Políticos no pagan ni el predial. Instalaciones de partidos como Acción Nacional deben más de 200 mil pesos del impuesto municipal en Victoria. El alcalde Eduardo Gatás refirió que antes de endurecer medidas se solicitará el pago de manera cordial. No soltará el puesto. Dulce Rocha, comisionada presidenta del Itahid, refirió que no cederá su cargo pues llegó de manera legal. Esto, a pesar de haber sido nombrada sin la presencia del nuevo comisionado Luis Adrián Mendióla Padilla, quien fue designado por el Congreso del Estado. Venden turnos en la fiscal. En redes sociales se ha detectado que personas están ofertando turnos para la licencia. Libran a la gente de que haga largas filas e incluso hay quien ofrece el trámite sin hacer fila y sin turno. Autoridades aún no hablan al respecto. Combaten COVID en primarias. Autoridades de salud en Tamaulipas determinaron que los niños de 5 a 11 años recibirán el próximo refuerzo en sus propias escuelas. La aplicación de las dosis se llevará a cabo del 30 de enero al 28 de febrero. Encuentran arsenal en camioneta. Personal de la Guardia Estatal en Reynosa aseguró armamento de grueso calibre, poncha llantas y equipo táctico en la unidad que se impactó en un domicilio de la colonia Hacienda Las Fuentes. De los criminales no se supo nada. Le hacen la chamba a policías. Tras escuchar gritos en una farmacia, vecinos del fraccionamiento Colinas en Altamira acudieron al lugar y capturaron a un ladrón armado luego de perseguirlo varias cuadras. Al final lograron someterlo y entregarlo a la Guardia Estatal. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.